Existen circos modernos, circos surrealistas, circos musicales e incluso circos mediáticos. Pero es el circo de toda la vida, el de payasos, fieras y acróbatas, el que sigue cautivando a los más pequeños... ...y el que de alguna manera mantiene la esencia de la vida del artista, recorriendo nuestra geografía, llueva o nieve. Una vida errante, la vida del circo es difícil, muy dura, pero en realidad es muy bonita para nosotros. Pero aunque parezca mentira, la vida en el circo no difiere tanto de la de cualquier castellano leonés. Los más pequeños acuden cada día a la escuela. El sistema educativo es el mismo, es el sistema español, es el mismo que estudia cualquier alumno de cualquier otra ciudad. Dividir, multiplicar, las fracciones y todo eso. Hay que cambiar un poco el chip. Ahora estás con ese tercero, pero es que después yo doy dos pasos y de repente estoy en cuarto. Doy dos pasos y me vuelvo a quinto, y después en sexto y después en secundaria. Y mientras sus padres cuidan hasta el más mínimo detalle del montaje y el espectáculo para que nada falle, ellos se divierten a su manera. Que yo esté arriba de los pies de mi hermano y hago mortales, piruetas y eso todo. Pongo aquí la pierna abajo, me pongo en brazos, me pongo así, pero con las piernas para arriba. Están estudiando y al mismo tiempo están ensayando, que es lo que necesitan nuestros hijos. Y luego los tienes contigo, por supuesto, que es lo mejor que podemos tener. Pero aunque en ocasiones esta forma de vida pueda ser dura, pocos son los que la cambiarían. La vida del circo, pues la verdad que la atrae muchísimo. Yo creo que a cualquier niño y a los nuestros más todavía. Los espectáculos de circo atraen especialmente a los más pequeños, pero hay que reconocer que la vida en el circo también es muy emocionante, no solo para los más pequeños, sino también para todos sus trabajadores, por tener que compartir su día a día, por ejemplo, con serpientes como esta. Desde muy pequeña estaba con ellas, entonces ya me acostumbré y no pasa nada. Está claro que con sus pequeñas diferencias, la vida en el circo es todo un espectáculo.